Y la policía de Salvataje suspendió la reconstrucción del incidente donde cuatro soldados del ejército murieron ahogados en la playa Marbella en Magdalena del Mar. Bueno, los rescatistas indicaron que la bravura del mar impidió que se realice precisamente esta diligencia. Esta pesquisa estaba bajo la dirección de José Ulloa Gavilano, titular de la primera fiscalía penal de Magdalena del Mar, quien está investigando el caso. Ahí vemos precisamente a los efectivos de Salvataje y al fiscal que acudieron a esta diligencia muy temprano.